¡Sanque enemigo a la vista! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un avión! ¡Allá arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 Allá hay un soldado en el enemigo. Un avión de enemigo. Cuidado. ¡Ve un tanque! ¡Ve un tanque! ¡Ese es un tanque! ¡Cuidado! ¡Un avión de enemigo! ¡Ve a un soldado! ¡Ve a uno! ¡Ve a un soldado! ¡Puedo ver a uno de sus soldados! ¡Soldado enemigo a la vista! ¡Puedo ver a uno de sus soldados! ¡A un soldado! ¡Aquí arriba! ¿Lo ves? ¡Es uno de sus soldados! ¡Ese es un tanque! ¡Aquí arriba! 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 ¡Ese es un soldado de asalto del enemigo! ¡Aquí arriba! 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 ¡Otraga el enemigo! ¡Otraga el tirador! ¡Muévete! ¡Otraga el tirador! ¡No tengas tiempo! ¡Allá está el doctor! ¡Otraga el tirador! ¡Tirador! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que lo damos! ¡Prepárense! ¡En enemigo los patates! ¡Cercídense! ¡Vamos! 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 ¡Defecté una aeronave muy grande! ¡Vamos! 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 Acabo de ver caballería del enemigo ¿Es eso? Un tanque enemigo Alcanzo a ver un tanque ¡Tanque enemigo! ¡Por allá! ¡Es un tanque enemigo! ¡Tanque a la vista! ¡Está en alerta! ¡Ya está el tanque enemigo! ¡Gracias! Entonces, ¿cuáles son las órdenes, señor? ¡Atención! ¡Tengo que ir a vos! ¡Atención! ¡Atención! ¡Un tanque! ¡Por allá! ¡Junte al enemigo! ¡Cuidado! ¡Allá hay un explorador!